John Lamb Lash, el reto a los magos de los círculos de cosecha, a 30 de agosto de 2011. En este clip de audio, primeramente tomaré la parte más larga para explicar lo que quiero decir con los magos de los círculos de cosecha. ¿Quiénes son estos magos? Y en la segunda parte y final de la presentación, estableceré mi reto para las personas así designadas. O para ponerlo en términos más educados, mi invitación a sólo unos pocos días que faltan para el aniversario del masivo evento destructivo del 11 de septiembre del 2011. Y esta es la ocasión para que muchos reflexionemos sobre el tema, así como considerar lo que hemos aprendido desde entonces, y a dónde hemos llegado desde ese momento, para bien o para mal. Me gustaría enfocar la visión retrospectiva en una característica particular de los eventos de esa fecha, y se trata de la característica de la narrativa que los acompañó. Lo más notable que se ha investigado una y otra vez desde esa fatídica fecha, es la historia que salió inmediatamente con lo sucedido. Así que en añadidura a los actos físicos de destrucción, hubo una narrativa prevista para explicar la destrucción, y me gustaría mostrar en el curso de este discurso, que la narrativa prevista con la destrucción de vidas y propiedad, el 11S, es igual a, si no superior, a la misma destrucción a nivel físico. ¿Qué narrativa fue entregada ese día? Pues consistía de dos partes. Una era la historia oficial del gobierno. Diecinueve secuestradores árabes se hicieron con el control de cuatro aviones, estrellando a dos de ellos en las torres gemelas, y dos fueron a otro lugar. La historia siendo que los musulmanes son los culpables, y en especial los terroristas musulmanes, y esta es la versión oficial del gobierno, incluyendo también la explicación de cómo las torres principales fueron destruidas, es decir, que se debilitaron por el impacto de los aviones, y los fuegos en las oficinas finalmente hicieron que los edificios se derrumbaran. Inmediatamente, tras haber logrado la destrucción, al mundo se le presentó una narrativa explicatoria de quién llevó a cabo esa destrucción, y de cómo sucedió. No, obviamente, si fueron los aviones los que hicieron caer a las torres, entonces no pudo haber habido una demolición controlada. Pero si se resulta que se demuestra que es físicamente imposible que el impacto de los aviones pudiera hacer derrumbar las torres, entonces nos moveríamos hacia la segunda historia. La segunda narrativa, que en realidad estaba anidada en la primera narrativa, y se nos dio a la vez, y esa es la narrativa de la demolición controlada, mediante algún tipo de explosivo implantado. Y el candidato favorito, el culpable favorito, es la termita. Así que nos referiremos a esto, a la teoría de la demolición por termita, Y a las personas que proponen esta teoría, los llamaré la pandilla termita. La pandilla termita no se hicieron prominentes hasta pasados varios años del 11-S, pero cuando lo hicieron, simplemente elaboraron la narrativa que ya había sido implantada en la mente colectiva el mismo día, mediante la sugestión de las palabras demolición controlada. Y de hecho, parece que las torres fueron destruidas por demolición controlada. Os recordaría a todos algo que hemos aprendido a aquellos de nosotros que hemos estudiado historia, y que hayamos estudiado los sucesos que rodean al 11-S, y que hemos trabajado muy duramente en los últimos 10 años para componer las cosas y darles algo de sentido a estos eventos. Aquellos de nosotros que hayamos hecho esto, reconocemos un solo hecho irrefutable, y ese es el hecho de que la manipulación de eventos a nivel global, a lo largo de la historia, regresando varios siglos atrás de hecho, pero en especial en los 10 años desde el 11-S, la manipulación y orquestación de eventos en la historia, y los eventos de terrorismo social y catastróficos, implica el uso de una oposición controlada. Y yo les digo que la oposición controlada al movimiento de búsqueda de la verdad del 11-S estaba presente desde el primer día de los eventos, y fue expresado o implícito, es decir, implantado subliminalmente en la mente colectiva en ese mismo día. La teoría de la pandilla termita, de que explosivos implantados en el edificio causaron su colapso, es físicamente tan imposible como la teoría de la historia oficial de cobertura, de que el impacto de los aviones produjo el fuego en las oficinas causando su derrumbe. Ambas, teoría oficial y su opuesta teoría, la demolición por termita, son físicamente imposibles e inadecuadas y no explican la destrucción masiva, la forma de la destrucción, la extensión de la destrucción, y desde luego que no explican las masivas anomalías físicas de estos acontecimientos extraños que sucedieron en ese día en la zona de destrucción física. No estoy haciendo este clip de audio para proporcionar argumentos detallados, elaborados y científicamente documentados para mostrar que la pandilla termita están completamente equivocados, y que la facción dentro del movimiento de verdad por el 11S representado por la pandilla termita son oposición controlada. No voy por ahí, aunque es un punto importante mientras llego al punto a donde quiero llegar, por lo que necesito dedicarle un par de minutos más de tiempo para darle la forma mínimamente plausible para aquellos que no la hayáis considerado con anterioridad. Que yo sepa, el trabajo de la doctora Judy Wood en su libro A dónde fueron a parar las torres, es la única investigación científica exhaustiva de toda la evidencia sobre lo ocurrido en el 11S, que aporta una clara e irrefutable explicación de cómo se logró la destrucción, de qué sucedió, no de quién lo hizo. Su argumento, su caso, no lo toca, el quién lo hizo. Pero muestra exhaustiva e irrefutablemente lo que hicieron, quienesquiera que fuesen, y por inferencia de la evidencia que ella aporta, que coloca a la evidencia de la pandilla termita a la vergüenza, podemos inferir de qué tipo de dispositivos fueron utilizados para causar la destrucción en la ciudad de Nueva York ese día. Aquí señalaría rápidamente tres o cuatro artículos en el argumento de la doctora Wood, que demuestran irrefutablemente que la teoría de la demolición controlada por termita es científicamente inviable. Primeramente, aunque se hubiese utilizado termita mediante la masiva implantación en las dos torres, la termita no puede volver el acero y cemento en polvo. Los edificios fueron pulverizados, no se cayeron a velocidad de caída libre. Aunque fueron demolidos de tal manera que aparentasen caerse a velocidad de caída libre, no se cayeron para nada. Y la prueba de ello es que solamente hay un 15% o menos de los escombros de los edificios, en la zona en donde deberían haber. ¿Qué ocurrió con el 85% restante? ¿Qué ocurrió con las más de 80 plantas de los edificios? No hay suficientes escombros para la explicación del derrumbre de las torres. No se derrumbaron, fueron pulverizadas. Y si vuelves a mirar las fotos y miras los vídeos con esa explicación en mente, quizás puedas ver lo que la doctora Judy Wood nos está mostrando, que es exactamente lo que veríamos con los ojos bien abiertos y el sentido común del que estamos dotados los seres humanos si no hubiésemos sido objetos de una operación psicológica. Y lanzados a otro paradigma, que nos ciega a ver las mismísimas cosas que están sucediendo justo delante de nuestros ojos. Así que las torres no se derrumbaron a velocidad de caída libre sobre su propia huella. Otra prueba de ello es que las torres estaban sobre una bañera de 75 pies de profundidad en el lecho del río Hudson. Y si se hubiesen caído, si los escombros de los edificios se hubiesen caído en esa bañera, se hubiera reventado las paredes resultando en la inundación total del Bajo Manhattan y del sistema de metro entero de Nueva York. No hubo ruptura en las paredes. Es más, apenas hubo señal sísmica equivalente a la caída de masas de las torres en aquel día. Y en cuanto a la torre número 7, pues parece que vimos caer el edificio como si se tratase de una demolición controlada. Pero de hecho, lo que en realidad vimos caer fueron las paredes. Se cayeron las paredes. Y si miras fotos de las ruinas del edificio 7, verás que no hay nada ahí. No hay 47 plantas de cemento inmobiliario de oficina. Simplemente están las paredes y algunas vigas de acero tendidas en el suelo. Y de hecho, volviendo a la firma sísmica, la del edificio 7 era casi inexistente. Así que, ¿cómo puede el peso de 47 plantas caerse al suelo sin producir una firma sísmica? Y esto es solo el comienzo. Hay unas dos docenas, por lo menos dos docenas de temas claros de este tipo, tratados por la doctora Wood en su libro, a donde han ido a parar las torres, que muestran irrefutablemente que no pudieron haber sido destruidas por termita o por explosivos internos. Es absolutamente imposible. La termita no puede hacer lo que se le hizo a esos edificios. Y si quieres ver con tus propios ojos esa afirmación, podemos mirar la página 202 de su libro en la foto 197. Mirar el edificio número 6. Espera un momento. ¿No habéis oído nombrar el edificio número 6? Está justo al lado del edificio 7, que todos vimos derrumbarse 20 minutos después de que la reportera de la BBC dijese que ya se había derrumbado. Y el edificio 6, con tres agujeros perforados en él, como si hubiesen sido recortados por un gigantesco bisturí. ¿Alguien de la pandilla termita ha hablado del edificio número 6? No. ¿Puede la teoría de los explosivos implantados explicar el cómo el edificio número 6 se le quitó literalmente el núcleo y la masa interna del edificio desapareció? No. No voy a decir más que eso. Que mi argumento sea un reto para ti, el que está escuchando esto, para estudiar la investigación de la doctora Wood, la única investigación científica legítima y exhaustiva que se ha hecho sobre la destrucción de ese día, y coloca a la pandilla termita a la vergüenza. Y señalaría que ninguno de ellos jamás ha refutado a la doctora Wood de una manera justa y exhaustiva, porque no sabrían cómo hacerlo, y porque no pueden. De acuerdo, ¿y qué tiene todo esto que ver con mi invitación a los magos de los círculos de cosecha? ¿Y quiénes son los magos de los círculos de cosecha? Ahora, ahí estamos llegando, estamos a la mitad del camino. Por lo que os pido un poco más de paciencia conmigo. ¿Recordáis que dije que dos cosas fueron liberadas en el 11S? Un evento de asesinato, en realidad una película snuff, en donde la vida de 3.000 personas fueron destruidas delante de nuestros ojos. Un evento de destrucción física, pero también una operación psicológica militar. Un evento de destrucción mental. Y me aventuraría decir que el 11S fue un evento considerado como una operación psicológica militar que ha causado más destrucción mental que cualquier otro evento singular en toda la historia humana. Es una operación psicológica militar dirigida hacia el sentido común, hacia el razonamiento humano y hacia toda lógica. Es una operación psicológica militar destinada a destruir absolutamente y demoler la cordura humana y los funcionamientos lógicos de la mente humana. Y hasta cierto punto lo ha conseguido maravillosamente. La narrativa adjunta a esa fecha es la operación psicológica militar que destruye nuestra capacidad para ver lo que ocurrió. No tengo nada que decir acerca de quién lo hizo. No estoy diciendo que adopto la teoría de la pandilla termita, que es la teoría favorita en el movimiento Verdad por el 11S. De que alguien en el gobierno de los Estados Unidos fue responsable y que usaron la historia de los secuestradores árabes como encubrimiento, pero de hecho usaron explosivos militares de termita grado A para armar estos edificios y destruirlos. Esa teoría la rechazo absolutamente. No estoy diciendo que el gobierno de los Estados Unidos ni nadie del gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo este inmenso acto de terror y destrucción. Eso es lo que hemos sido conducidos a pensar por parte de la operación psicológica. La operación psicológica no es sólo para conducirnos hacia la historia superficial y absurda de encubrimiento. Es para conducirnos a través de la absurdidad de la historia oficial de encubrimiento hacia una absurdidad aún más grande.